El actor y director mexicano Eugenio Derbez difunde en redes sociales un video gracioso que protagoniza su pequeña hija Aitana, y en el que se le ve imitando a un famoso personaje que interpretó su papá en la televisión. Pregúntame, expresa Aitana, en honor al papel que interpretó Eugenio Derbez años atrás en uno de sus programas de televisión, y el cual forma parte de la familia de Aaron Abasolo. ¿Y Aitana, aunque no apareció en televisión, no se libró del personaje? Eugenio enseñó a su hija más pequeña a imitar a Abasolo, se aprendió su frase y según puede verse en el video, logró hacer la boca como la hacía su padre al meterse en el personaje. El actor compartió un video, del momento en que Aitana lo imitó por primera vez. ¿Qué tal este video de Aitana, imitándome por primera vez? Yo y que es Almohadilla TV te decidí pegarle un video que hice hace años con mi mamá, mis hijos y mi sobrina. Si en ese entonces Aitana ya hubiera nacido, seguro también hubiera participado, escribió. ¿Qué tal este video de Eugenio Derbez? A partir del 22 de diciembre inició Bade Nuez en Cuando, programa que recopiló los mejores sketches de Derbez en Cuando, y sketches inéditos. Esta recopilación se transmitió hasta el 29 de noviembre de 2000. Derbez en Cuando se transmitía por el canal de las estrellas los miércoles a las 22 horas. Como parte de la barra de comedias de Televisa denominada Nos Vemos a las 10, en esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!